El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se juzguen. El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se juzguen. El mar y el cielo se ven igual de azules, en la distancia parece que se juzguen.